en neonatología del hospital Humberto Noti. Bueno, su estado es favorable, esto es una buena noticia porque, bueno, se va recuperando y además ya está más alimentado. Recordemos que en sus primeras horas fue alimentado por una enfermera que ahí estamos viendo las imágenes, que esto le permitió no llegar deshidratado al hospital Humberto Noti y justamente en las últimas horas se dio el parte médico que tiene que ver con su estado de salud y la verdad es que está evolucionando favorablemente, si bien sigue internado en neonatología hasta que, bueno, se resuelva su situación judicial, porque en este caso lo que se hace ahora vamos a repasar cuáles son los pasos que tiene que pasar ahora este pequeñito pero hay que esperar 30 días hasta que dar el tiempo si algún familiar aparece para que se pueda hacer cargo de este bebé. Sea la persona que lo abandonó o sea otro familiar más o menos directo. Exactamente. Tengamos en cuenta que en este tipo de situaciones se le da un tiempo prudencial a la familia porque hay que evaluar las condiciones del porqué los padres o la madre. Determinar de acuerdo a las condiciones sociales o los motivos por los cuales hayan tomado esa decisión para ver si se puede restituir en caso de que aparezcan los padres nuevamente o algún otro familiar que se pueda hacer cargo. Por supuesto que, a ver, más allá de que puedan aparecer y si bien el niño tiene ese derecho, hay que evaluar ciertos aspectos de vivienda, de la situación económica, exactamente, la seguridad. Hay varios aspectos psicológicos también, sociales, que hay que tener en cuenta pero por supuesto que siempre tiene prioridad la familia, teniendo en cuenta estas situaciones. ¿30 días hay que esperar? Sí, ahora vamos a repasar qué va a pasar. Sí, ahora lo vamos a contar qué va a pasar con este bebé. Decíamos, hay que esperar 30 días, o sea, se le da 30 días a la familia para si se quiere presentar algún organismo del Estado al Hospital Humberto Noti que es donde se encuentra internado el bebé por estas horas y una vez que pasa ese plazo de los 30 días es allí donde se lo deriva a una familia cuidadora que puede tenerlo bajo su cuidado bajo el plazo de 90 días. Esto puede ser menos días o más dependiendo de si se encuentra que pasado ya ese tiempo una familia que esté en condiciones de adoptarlo. Claro, o sea, pero esa familia cuidadora lo tiene 90 días y después puede ser la adoptante o no? ¿No puede ser la adoptante? Según como están las reglas y demás, tengo entendido que justamente es una familia de cuidado. Claro, porque después es otro proceso. Exacto. Son, recordemos que ahí... Tengo entendido que no. Sí, hay familias voluntarias que saben de estos tiempos procesales y por lo tanto ya tienen en cuenta que, bueno, más allá de que uno se encariña con las criaturas si aparece una familia adoptiva, el niño tiene que irse a esa familia adoptiva, ¿no? Sí. Además, lo que se intenta acá es resguardar los derechos de los niños y niñas y adolescentes que estén en bajo estas condiciones y a partir de allí ofrecerles una familia, un hogar que los contenga, seguridad social, todos esos aspectos que son necesarios y que son derechos de todos los niños y niñas. Durante los primeros seis meses lo que se intenta es que el niño sea adoptado, por lo tanto, durante este plazo de primero los 30 días, después los 90 días y hasta llegar a los seis meses, se entiende que ya habría una familia destinada a su cuidado personal de esta criatura. Sabemos que son muchas las familias en lista que se encuentran en el sistema de adopción de nuestra provincia y que cuando aparecen este tipo de situaciones, porque la mayoría, y lo hemos hecho en diferentes entrevistas que hemos hecho con referentes de este sector, que nos dicen que el mayor anhelo es adoptar un bebé, por lo tanto, seguramente son muchas familias que están esperando este momento en caso de que este chiquito quede en esas condiciones de adoptabilidad sin que antes no aparezca su familia. Bien, Sofi, estaremos por supuesto muy atentos, es una historia terrible y aparte ayer la cuidadora, la enfermera...